Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de Rue Royale para APC y el día de hoy, bueno, pues el día de hoy quiero ver todo lo que ha ocurrido la semana pasada, ya sabéis que yo pregrabó estos vídeos y nos quedamos con el torneo de Clarence la semana pasada, no sé si habremos ganado, no habremos ganado, que hemos ganado y que del topo aquí mensajes por todos lados, insisto, una semana sin tocarlo directamente, así que, cofre disponible, todavía puedes obtener fragmentos de héroes de otro mundo, del cofre de otro mundo, después del 29 de julio ya no será posible, no voy a pagar 1200 por ello. Evento, ¿qué tenemos? Carrera de la Gloria, pues ahora, ah, taberna de héroes se ha renovado también, por eso estaba así, comenzamos, hasta abajo, vale, esta parte está, volvemos para atrás, venimos aquí, promoción acumulable, para atrás, esto, un nuevo vídeo, un nuevo vídeo, pero me dais algo, no, no me voy a poner a ver ahora los nuevos vídeos, otra cosa hecha, clan, ahora todo lo que hay para recoger y demás, cuatro personas ahí activas, bien, 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 ¿y en torneo? Fase 2 mercenarios, tu equipo no logró terminar, tu lugar el segundo, quedamos los segundos, íbamos los primeros, oh, Digital Imperium no ganó al final, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer nuevamente limpieza, a ver quién tiene que irse, para que dejemos Goku para jugadores activos, 24 días, Itzander, te vas, son muchos días sin estar por aquí, Delokeko, lo mismo, expulsar, no, le he dicho expulsar, expulsar, playa 69 millones, también se va, Knight, también se va, Aymar, Beretos, también se va, nos quedamos con 5 puestos vacíos, pero vamos a echar alguno más, que quede por los 15, expulsar 20 días sin entrar a Adri, y Naos también casi 20 días sin entrar, es que si entráis y luego estáis un mes sin jugar, pues es lo que hay, A ver, el evento, que ya sé que esta carga a la gloria, que pesado, es que si no, no se quita lo de amarillo, me pone nervioso perraíz amarillo, ya, hasta ahora ya me dejáis en paz, ¿verdad? Sí, 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 vale, por aquí, bendición semanal, ¿qué toca esta semana? La facción oscura esta, ¿cómo se llamaba? Dominio oscuro, creo que es, dominio oscuro, que tenemos todo esto y más, ¿y qué ocurre con dominio oscuro? Fusieron líderes esta total para invocar una babosa en el lado del oponente, ah, invocamos una babosa en el lado del oponente, queremos mazo para este evento, vale, ¿qué tenemos nosotros para poner en este mazo? ¿Que haga daño o nada? Mira, vamos a seleccionar este, seleccionamos, aquí con el vampiro, alguna carta de daño, tenemos esta con talento, es imposible de mejorar, y esta otra, y tenemos también esta otra, Vamos a ver, mejorar talentos, ah, pero todavía no tenemos, eh, bueno, es en nivel 9, podemos subir nivel 9 ya, mejoramos nivel 9, y ya hemos desbloqueado talentos, Cuéntate tus compañeros, sí, sí, compartimos, compartimos, me voy a ir a talentos, es en el 9, ¿no? Ah, ascenso, ahí, ahí está, tum, 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 toma poderes, ascendemos a Parca, Espíritu de la Luz y Espíritu de la Oscuridad, leamos que hace cada uno, matar al instante un monstruo tiene un 20% probabilidad de invocar un fantasma que recibe un 30% menos daño de la facción del Reino de la Luz, y no otorga maná, no funciona en el modo cooperativo, en el modo desafío, vale, y en la oscuridad, un fantasma recibe daño de la facción Dominio Oscuro, vale, vale, que depende cuál, la gran mayoría irá de la gente ahora con el Dominio Oscuro, porque es la esta semanal, entonces, eres el elegido, te selecciono como carta principal de daño, tenemos una para conseguir maná, otra para ralentizar, esta la está jugando estos días, la voy a seleccionar, y me ha gustado, una vez mejorada, la tengo yo nivel 9 en la otra cuenta, pero una vez mejorada, parece que puede hacer bastante daño, como carta principal, la he utilizado como carta principal, he ganado y he perdido, pero la he utilizado como carta principal, y me ha funcionado relativamente bien en nivel 9, claro, no la había utilizado nunca esta, porque los chamanes estos no me llamaban así la atención, pero ha estado bien, ha estado bien, y ahora voy a poner una carta más ahí en medio, ¿qué ponemos? ¡Ay, qué dolor de cuello tú! Dudo entre estas dos, porque no tenemos así nada más. Esta, que para los poses puede ser muy interesante, no sé si estoy haciendo bien, o espérate, ¿y si...? No hay falta que todas sean así, una moladora por ahí, ya sé que es la taberna de héroes. Partida JCJ, hoy vamos a echar unas JCJ normalitas, unas partitas ahí, tope guachi, tope guachi, para el vídeo de hoy, de hoy, lunes, martes, para el martes, que es el que no estaba grabado. Vale, también, facción oscura esta gente, no lo sé. ¡Ojo! El mazo de boreas, tengo que enseñaros el mazo de boreas que tengo yo hecho, porque es un super mazo. Es uno que me habéis dicho vosotros con un pequeño cambio, y funciona muy, muy bien ese mazo, estoy muy, muy contento con él. Pero muy, muy contento con él. Y quiero enseñaros, lo que pasa es que lo tengo en la cuenta de móvil, lo tengo aquí en la cuenta del teléfono, y como está en esta cuenta... Venga, necesito algo más haciendo daño, más vampiros. Es que me van robando además 2, 2, 2, 2, porque además este no dispara hacia adelante, dispara... Un poquito rando, vamos a decirlo así. Va, este no lo tiro, este no lo tiro, no lo tiro. Unas poquitas de cartas de daño, por favor, gracias juego. Domo, Domo Arrigato, Domo Arrigato. Vale, ahora ya vamos a empezar a pegar un poquillo, nos va a costar, ¿eh? Es locura, pues mejoramos aquí. Mejoramos, mejoramos, voy a mejorar el vampiro para que sean 4 de mana. Opa, que no me gusta esa mezcla, ¿eh? No me gusta esa mezcla. No me gusta esa mezcla, pero es lo que tenemos. Fusionamos, le sacamos por ahí algo. Mira ahora, ¿quién está peor ahora? Bueno, pues si en vez de poner esta aquí pone un Boreas, triunfa como los chichos. Triunfa como los chichos. Pero mirad el daño que hacemos nosotros, que parece que no, pero sí que lo hacemos. Parece que no, pero sí que lo hacemos. Vamos a seguir sacando cartitas, otra cartita por ahí arriba, fusiono Boreas. Hoy Boreas Amoladora, fusionamos Amoladora. Esta por aquí, bien. ¿Qué me dicen a mí? Dejadme en paz. Ahí estamos. Ganamos. Ganamos. Tiene toda la pinta, ¿eh? Por mucho que te haya colocado ahí él así, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que estamos haciendo bastante daño. Y esto por aquí. A ver qué me hace locura. A ver cómo me convierte todo. Un montón de parcas. Bueno. Bueno, en peores patios hemos jugado. Venga, venga, mata lo que puedes. Voy a arreglar cartas ralentizando. Eso ya no es tan bien. Eso ya no es tan bien. Bien. Así. Y ahora por aquí. Vale. Seis de maná. Voy a intentar subir un poquito. No es tribunal, sí. Voy a mejorar el vampiro. Mejoramos un poco el vampiro. No es lo idóneo, ¿eh? Pero va. Esto es un mazo así de prueba. ¿Cómo es un mazo de prueba? Estoy probando, haciendo pruebecillas. Mira ahora el daño que hace él. Cago en la leche. En comparación. Vale. Mejoramos, mejoramos. Ahora también por aquí. Y si puedo amoladora, también la mejoro. Y lo que estaba pensando es en fusionar los vampiros. Va. Aguanta, cabezón, que tú puedes. Aguántaselo. No sé cómo, pero aguanta. Ah, mete aquí esto. Otra amoladora. Es que no es lo más idóneo, pero bueno. Con un poquito de suerte. Tenemos que aguantar un minuto. No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo vamos a hacer para aguantar este minuto. Ya os lo voy diciendo. Lo veo muy jodido la cosa, ¿eh? Vamos a meter esto aquí así. Paramos. Voy a ir sacando cartas. Voy a sacar cartas. Sí o sí. Porque es que si no, morimos. Y vamos a morir igualmente. Mierda. Derrota. Ah, era muy obvia. No he elegido bien las cartas. Tengo que buscar alguna otra cosilla. Mira, amoladora el daño que hace. Que también he hecho bastante bien daño con las que tenemos. Pero igualmente. Venga, le voy a dar una segunda oportunidad. Voy a darle otra oportunidad. Continuamos, continuamos. Es el mazo de bendición semanal. A ver si funciona el mazo de bendición semanal. Vamos a darle una oportunidad más. Porque íbamos ganando. Llevamos unas buenas temporadas. Ganamos bastante. Entonces, a ver. A ver qué sé. Búsqueda extendida. Tribunal. Qué bien. Qué bien. Qué bien. A ver si me sale otro vampiro. Lo voy a intentar. Va, puede ser otro vampiro. Un intento más. Ahí está. Me vale. Perfecto. No voy a hacer nada más ahora de momento. Subir aquí para que genere mana. Y mejorar a mis chamanes y mis bichillos. Damos ese pellizquito de mana. Que nos da extra el vampiro. Es que ese pellizco de mana extra del vampiro parece que no. Pero viene muy, muy, muy bien. Puede venir muy, muy, muy bien. Venga, el 4 en cuanto pueda. Vamos, 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 vamos. 400 de mana. Ahí está. Ahora mejoramos esto de aquí. Bien. Mejoramos para acá. No hay. Sácate de otra. Esto es por ahí como un... Unas alas de murciélago pasando por aquí. Que es lo que lanza vampiro, ¿verdad? Sí, sí. Es lo que lanza vampiro. Es, es. Aguantamos 55 segundos. Vamos. ¿Que se puede? ¿Que se puede? Sí, sí. Hay que bajarle mil. A ver si consigo. Y luego como cada uno dispara para su lado. Ninguno dispara a los que van adelante del todo. Y esta ha sacado todas. Ya verás ahora cuando tribunal haga su efecto y saque yo todo. Con piañero. Tengo que aguantar 30 segundos. No los aguanto. No los aguanto. Hay que sacar alguna más. Como esa. Alguna más como esa. Puede ser interesante. Puede ser interesante. Ahora eso hay que aguantar 20 segundos. Bien. Sácate otra, hombre. Tenemos mana suficiente para sacar a un montón de cartas. Pum, pum, piun, piun, piña, piña. Ni una parca ha salido, ¿eh? Con curiosidad. 6 segundos. 6 segundos los aguantamos. 3, 2, 1. Este no entra. Este llega. Bien, bien. ¿Por qué un poquito? Estaba ya apurando. Yo estaba calculando y más o menos veía que. Ahora sí que sacamos todo. Vale. Demasiado amolador ahí. Sacamos por aquí esto. Fusiono por allá. Y le vamos a ir mandando cositas aquí al amiguito. Le mandamos cositas. Fusiono así. Venga, que podemos poner de sobra, hombre. No me digas que no le estáis dando suficiente. ¿Por qué hacéis? ¿Por qué no está muerto ya? ¿Por qué no está muerto ya? Pues nada. No hemos podido contra él. Otra de tribunal. ¿Pero qué ocurre con tribunal? ¿Qué huevos pasa? Es el boss que menos me gusta. ¿Cómo aparece tanto, tío? ¿De qué? ¿De qué aparece tanto? Mira, mejoramos ahí. ¿Qué hace daño en área? Esta carta hace daño en área. Y no sale ninguna parca para hacer daño normal. Ni una parca nos ha salido, ¿eh? Ni una. Va, tío. ¿Otro qué va a pasar? Uy, qué poquito la palta. Tú ahí arriba. A ver, que el chaman este insiste hace mucho daño y me gusta. Pero una parquita. Pues tampoco vendría mal. A lo mejor quito la parca y pongo otra cosa. ¿De verdad? ¿No me das una...? Míralo. Todo el rato chamanes de estos helados. Todo el rato al rico chaman helado. Voy a perder otra vez, obviamente. No, no, no. No está bien esto. No ha estado bien esto. Mira, voy a elegir una carta de daño. Es que el Boreas va a ser el Boreas el que vaya a poner. Y continuamos. Continuamos. ¿Cartas que sean para fusionar? Que sí, que no voy a pagar nada. Vale, una carta de daño de las mías, de las normales. Como el Boreas me parece muy interesante. Tabernero. No, pero Boreas. Seleccionamos Boreas y lo ponemos aquí. Secundaria el chaman, esto y estas dos para que se vayan fusionando. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar, a ver qué sale de esto. Vale, el héroe ni lo toca ni nada. ¿Cómo vamos de tiempo? Venga, vamos a darle una más. Es que me ha llegado un WhatsApp de trabajo que tendría que contestar. A ver, pero que se espere la persona esta. Hombre, estoy de descanso. Bueno, estoy de descanso. Es mi día de descanso, pero como si no lo fuese. A ver si ahora hacemos algo más. Sacamos. Sacamos. Por aquí. Joder. Vamos ese maná. Lo que va a costar salir el vampiro. Es que lo estaba pensando y lo que va a costar salir el vampiro. Ese vampirito más así de maná. Esos maná se ricos. Por cierto, el papel se me ha murido ya. Todavía me queda algo de él. ¿Me lo tengo? ¿Qué he hecho aquí? No sabía ni qué había hecho. Vampirito. Que lo tenía que haber hecho antes, pero bueno. Mejor aquí. Sacamos. Vale, ese ahí. Y más vampiro. A ver, el maná me viene muy bien. Y cada vampiro que fusiono, le jodo un poquillo la vida porque le mando un monstruo ahí a él. Mira la cantidad de boreas ahora. Ahora son las cantidades de boreas. Voy a fusionar ahí. Y dale con lo de la espada, tú. A ver qué va saliendo. Estoy haciendo pruebas. A ver qué va saliendo. Para izquierdas, para izquierdas. Es que con los vampiros aquí estos boreas. Un vampirito para quitar este. Que salga ahí una carta de daño. Con un amorador de cada lado. Vamos. El hada. Venga, te dejo. Saca de otra. Venga. Fusionamos. Fusionamos. Otra moladora. Rodeando a los vampiros. Es que es absurdo. Cuando las cosas son absurdas hay que decirlas. Cuando las cosas son absurdas se dicen. Pues ese vampiro. Vale. Y ahí el boreas se hace daño. Me parece bien. Me parece bien. Por allá. Sí. Voy a fusionar boreas. Se está pensando a ver. Hacer otra cosa. Pero fusiono boreas. Fusionamos el chamán de hielo este. No sé cómo se llama. Le llamo el chamán de hielo. Porque son chamanes todos estos. Voy a fusionar aquí. Vale. Ahí arriba. Otro vampiro. Voy a ir mejorando. Porque es que podemos hacerle más daño. Y no le estoy haciendo el daño suficiente. Porque no tengo que mejorar las cosas. Si me has domado el boso otra vez. Vamos a mejorar. Voy a mejorar el hada. Para que vayan más despacito mis enemigos. Y en cuanto haya 400. Mejoramos otra vez a moladora. A moladora. Con el boreas ahí es en medio. El chamán también lo mejoramos. Al tabernero la que puede liarnos. Por ahí arriba. Vale. Más boreas. Sí. Necesito más daño. Necesito más daño. Los vampiros. Este. Joder. Cantilla de daño. Pero mirad como están saliendo en el yale también muchas más tropas. Que me tiene que aguantar a mí también la hora. Esto. 16 segundos. Mejor. Y en cuanto puedo mejor a moladora. O a molador. Mejor ahí. Todos al 4. Casi un millón de daños. Solo casi. Le baja bien la vida. Bien. Bien. Hacemos daño. Qué narices. Hacerlo lo hacemos. 380. 330. Vale. Mejoramos ese vampiro. Más 10 de manalopaga que no es lo más óptimo ahora mismo. Voy a fusionar estos dos. Vale. Me gusta esa fusión. Voy a fusionar estos dos. Vale. No me ha disgustado esa fusión. Quién hace más daño ahora. Hasta que se le pongan los puños dorados a sus taberneros. Aunque no tiene casi ahora. Pues al final ganamos. Al final este mazo gana. ¿Terminamos el día ganando? Venga que sí. Vamos a terminar el día ganando. Terminamos el día ganándole fuertemente aquí al amigo Lerunja. Fusiono por allá. Otro vampiro. Falta ya macía. Por eso ya no estamos ganando el mana de antes. Así que falta macía. Sacamos. Voy a mejorar la moladora. Voy a mejorar la moladora. Dale, dale. Vamos. 700 de mana necesito. No me lo dan, ¿eh? Ahí. 700 de mana. Uf. Está justita la cosa, ¿eh? Tiene que hacerle todavía mucho más daño. Él tiene que hacerle todavía mucho más daño para alcanzarme. Es que va a perder, va a perder. Voy a intentar. Mira, voy a tirar aquí. Eso es. Va, paliza le hemos dado al final. El Boreas es que hace daño, ¿eh? El Boreas hace daño con amolador. 6 millones de daño. Ahí está visto. Pues nada más. El vídeo dice que lo vamos a dejar por aquí. Pero voy a recoger primero todas las cosas estas que me habré conseguido, ¿no? Misiones. Recoger, recoger. Por aquí alguna más. Recoger, recoger, recoger. Por aquí, no. Por aquí, no. Eso no. Recoger. Alquimista y canalla, por aquí. Mejor amiga. Volvemos para atrás, que había más cosas que recoger aquí atrás. Recogemos esta recompensa. Recogemos cofre marrón. Canalla y centinela. ¿Y el siguiente lo vamos a poder coger? Sí. Alquimista, modelos cristales. Bien. ¿Y el siguiente? También. Tres cofres seguidos. El siguiente es uno dorado o es una ingenición mía. El del 30 es dorado. Y lo podemos coger. A ver qué nos sale. ¡Oh! Cien polvos. Bien. Estamos a 930. Muy poquito para desbloquear una nueva legendaria. Pero muy poquito nos queda. A ver de inmediato. Lanzador químico. ¿Recordizamos todavía más? Pero, 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 pero. ¿Cuánto hemos hecho? ¡Eh! Catapulta. Tenemos catapulta. Tenemos a catapulta. Vale. Ven, catapulta. Déjate esto. Quiero catapulta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tum, tum, tum. Aquí. Seleccionamos catapulta. Eh... Espérate. En este lo voy a probar, quiero yo. Catapulta. Seleccionamos. Ahí. En ese la vamos a probar. Pero no ahora. No ahora. Ya en un nuevo vídeo. Para el próximo día. Para el próximo día que es mañana. Porque normalmente solo traeré vídeo todos los días. Lo que pasa es que esta semana no sé cómo irá la cosa. Pero bueno. Si mañana en el vídeo va a ser pasado. Ya lo sabéis. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así. Manitas arriba. Que os agradecen un montón. Dejadme todo lo que queréis en los comentarios. Suscribirse y campanitas si recién llegáis. Y si os gustó el vídeo. Pues nos vemos en el siguiente. Chaito. 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 Chaito.